Una aplicación desarrollada por estudiantes universitarios estadounidenses es un tema de interés en el área local. The Daily Pennsylvania, uno de los medios estadounidenses, informó el 21 de febrero dos estudiantes de la Universidad de Pennsylvania lanzaron K-Fence, una aplicación que tiene como objetivo desarrollar lazos entre los fanáticos de la cultura K-Pop. Uno de los cofundadores, Luis Chong, comentó en una entrevista sobre el propósito de crear esta aplicación. Es difícil para los fanáticos de la cultura K-Pop de todo el mundo hacer amistades debido a la barrera del idioma. Por esta razón, el principal objetivo es ayudar a los estadounidenses a fomentar relaciones más cercanas con otros amantes del K-Pop y K-Drama. Asimismo, añadió, lanzamos la aplicación mientras compartimos nuestra pasión por el K-Drama con los estudiantes universitarios que conocimos en la clase de cultura K-Pop. La moda de los actores masculinos coreanos está despertando el mayor interés en Taobao, la plataforma de comercio electrónico más grande de China. Especialmente la chaqueta casual ocupa el primer lugar en los términos de búsqueda. Taobao transmitió su opinión al respecto. La moda masculina coreana se caracteriza por su apariencia impecable y fresca. Una internauta china comentó que estaba tratando de vestir a su novio al estilo coreano. También un profesional de la industria de la moda comentó, basándonos en el centro comercial en línea, planeamos presentar el estilo de moda masculina coreana de manera más efectiva. En las discotecas y clubes de Londres, New York y Moscú fueron sorprendidos por la gente cantando Superchina de Jin de BTS. All K-Pop, uno de los medios británicos y estadounidenses, se centró recientemente en el fenómeno de la canción solitario de Jin, que suena en clubes de Londres, Reino Unido y otras ciudades importantes del mundo. En el vídeo subido por All K-Pop, podemos ver a todos cantando la canción en un club nocturno. All K-Pop añadió, cuando Jin de BTS hizo esta canción, seguramente no se esperaba conseguir tanta popularidad a nivel mundial. Ahora parece ser la segunda canción de Baby Shark. Superchina es la canción compuesta por Jin y fue lanzada en diciembre del año pasado. Aún después de su lanzamiento, a día de hoy, el Superchina Challenge. Siga arrasando.